El Papa saludó hoy a Diego Maradona y un grupo de jugadores o exjugadores de fútbol, entre los cuales estaban los mexicanos Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez, a quienes les recordó que el deporte es un camino de paz. Francisco recibió en la casina Pío IV, un edificio ubicado en el corazón del Vaticano, a los futbolistas que esta noche disputarán el partido por la paz, un cotejo a beneficio que tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Roma. Insistió en agradecer por el partido de amistad por la labor de los jugadores a favor de los niños, los jóvenes, la paz y la amistad de los pueblos. Unidos por la paz es el lema del partido previsto para las 21.15 horas local de este miércoles, donde se enfrentarán los equipos, la Liga por la Paz y el equipo del encuentro. Parte de lo recaudado será donado a las víctimas del reciente terremoto en el centro de Italia. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.